Yo soy el rayo de luz que corta la oscuridad Soy la risa que hago linearlas Soy la puta y la flecha que está dándome paz El pico de la vista que se vale a andar Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Soy la hora y un conmigo que va a pasar Soy la primera noche que se pare tu cama El aire que tomas para la que acaba Que acaba, que acaba Agarrate, agarrate, agarrate Porque si no te quita Agarrate, agarrate Agarrate, porque si no te quita Agarrate, agarrate Agarrate bien para que te sientas muy bien ¡Adiós! ¡Ángelos! Agarrate, agarrate Agarrate, porque si no te quita Agarrate, agarrate Agarrate, porque si no te quita Agarrate, agarrate Agarrate bien para que te sientas muy bien